Mása no la das Fea Fea Ya no das risa Acabada Fea Rata Marica, mátate Traumólica No la das Los Amas 2017 Chama, chama, ya va Saben que fui a un evento de YouTube y me dieron esto Esto es una caja secreta de YouTube Red Y la voy a sortear Trae Una corneta de YouTube Con su cable, obviamente Una memoria de YouTube Y Una membresía especial Que me la dieron a mi Pero yo se la voy a regalar a uno de ustedes De YouTube Red para un mes gratis Que incluye música premium Videos sin anuncios Que bueno, mis videos deberían dejar los anuncios Porque eso es plata para los creadores Y en realidad eso no es como mucho Deberían dejar los anuncios cada vez que sale un video mío Y para ganarla Deberás darle like a mis últimos 3 videos Y comentar aquí abajo ¿Por qué quieres ganar esto? El sorteo es hasta el 12 de diciembre Y es internacional Así que yo se lo puedo mandar a ustedes Suerte Ah, y tienen que estar suscritos, obviamente Los Amas 2017 La Red Carpet Selena Gomez Ay, chama, no sé Yo la prefería con el cabello negro No es que se ve mal Porque es que no se ve mal Pero me gustaba más con el cabello negro Pero si me gustó Rockera Tiene como un cierre ¿Qué pasará si uno le hace así? Epa Y Selena Y Justin Esa gente volvió, chama Ay, es arrecho Que uno se tenga que estar aguantando El vuelve Me gusta, no me gusta Lo quiero Ahora no lo quiero Ahora me callo a coñazo Ahora me gusta Ahora no me gusta Ahora sí quiero Pero ahora no quiero De esta niña Bueno, por ahora se ven felices Por allá Nayal Él era de One Direction Pero como que se vistió muy formal, chama Como que no era la ocasión Ah, bueno Fueron los carajitos estos de Stranger Team Uno salió en pijama El otro normal Y la carajita como que sí la dio Pero es una carajita, pues BTS Porque estos premios fue BTS Cuando se te acaba el mes gratis Y tienes que crear otra cuenta Para seguirlo usando No, mentira Me gustó Lo único que es la de pelo rojo Única y diferente Ella es la pelo rojo Alesia Clara Todo mal, chama Todo mal No sé si la que se viste así eres tú O es que te lo hacen a propósito, chama Porque las botas Todo mal Y la Dayana Ross Como que No es que de verdad que no entendí Y comenzaron los premios Comenzaron con No me digas que esta mierda No está grabando Comenzó con Pink Y con Kelly Klaxo Que estaban haciendo como un tributo ahí Para la gente que ayuda Como para los ataques terroristas Y para la gente que Gente así como de los terremotos Y vainas así como de ayuda, chama Y... Pero la presentadora Fue burla, marica Porque pusieron una caraja Ajá, pero que Pero que eres tú ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú? ¿Tú? ¿Qué rol eres tú? ¿Qué coño eres tú? ¿Qué? Ajá Bueno, porque al principio Me pareció que salió vestida de oblea La primera que salió fue de mi lobato Pero me asusté Porque andaba con una cara de culo Y me había parecido raro Porque ella estaba en medio de todo el mundo Y yo dije Esta gente pasó la presentación así Con ella sentada Pero me dio cosita, chama Porque en los premios pasados Ella era la gritadera Y empezó la gritadera Y ahora la sin voz Que se pasó BTS gozando Marica, yo estoy impresionada con Shawn Mendes Yo les voy a mostrar esto Marica, mira No tiene ni una ruga Ni una marca Ni una picazón La cara perfecta Bella Pulida Los ojos Mírale cachete Mírale el huevo al cachete El pelo que le cae aquí Ay, no, marica Y ese niño lo que tiene son 19 años Imagínate cuando sea grande Qué bueno Lo vi con una juntica rara Con la Naya Loran Que tocándose Y que sonriendo Esa gente como que Esa gente como que se mete, marica Ay, vale Vale Sembraron mandarín Y salió parchita Selena Gomez cantó Wolves Pero parece que fue como Una vaina Un accidente de carro Y ella hay que tirada Y parecía la Llorona Chama cantando Con una cara de tragedia Imagínate que tú Tejes la vida Y te salga Es que mire Uy, le metieron un coñazo Mira, se la están llevando La Llorona Pero es que al final Ella misma se dio cuenta De que no la dio Al final dijo como Que bueno Gracias Espero que le haya gustado Mi presentación Premios también hicieron Un tributo A Wisney Houston Y lo hizo Cristina Aguilera Pero ella de verdad Que sí Que ella no la dio Ella intentó Pero ella no la dio Chama La misma Pink Se le quedó mirando Chama Pero qué pasó Y se fue a Recha No saludó No se despidió No dijo nada Se fue a Recha Te das cuenta De que Lady Gaga Es la más arrecha En unos premios Cuando ella va Y le lleva En la alfombra roja Hasta donde está ella Porque ella no estaba En Los Amas Ella estaba en Washington Dando un concierto Y ella le llevaron Todo al concierto Cantó la The Cure Me encantó Chama Yo tenía la cara Escoñetada Y yo vi The Cure Y ella me curó ¿Jurada? Lady Gaga me curó No pero si estoy Arrecha contigo Porque mamá hueva Nunca sacaste el video De esa canción Y yo todavía estoy esperando Ella ganó el premio Mejor mujer Y fue Y le llevaron el premio Al concierto de ella La Lecia Clara Ella cantó Con Z La canción que ella tiene La Ellos at the Wistay Sencillita Me gustó Tranquilita Diva sin tanto show Y coño La Despacito Gana mejor colaboración Del año Con Justin Bieber Hola Mucho gusto ¿Cómo estás? Despacito ¿Quién diría Que una canción En español La iba a pegar tanto Y Pink Hasta que ella No se mate Ella no va a dejar De hacer Esas huevonadas Es que ella es así Ella no puede Estar feliz Si ella no se monta En una vaina Y eso es siempre Marica Ahora en un edificio Edificio No Ay mira Van a ver eso Y se muere Ella no conoce El veganismo Otra cosa Que me gustó Fue que a Linkin Park Le dieron el premio A mejor artista alternativo Porque ustedes saben Que Chester El que estaba en esa banda Él se mató Y Obviamente Al final Lo mejor para el final Chama BTS Esos chinitos Son arrecho Marica No mentira coreano Yo tampoco soy tan bruta así No sé si se acuerdan del video de los Grammys Donde yo dije que yo iba a ver como bandas de K-Pop Y bueno la verdad es que he estado viendo mucho a BTS Los he estado como observando Ya tengo mi día No Pero me encanta que poco a poco Se le esté dando más reconocimiento a BTS En estos lados de por acá Y esos fueran los Amas Y voy a cambiar la temática de los saludos Ahora va a ser La gente que me comente En mis fotos de Instagram Al azar Saludos a A Fernanda Maurines Mari Trece Y a Baby Strauberry O a los que compartan los videos en Facebook Saludos a Juan Saúl Adriana Maestre Y Milla Herdrenson Y bueno si haces todo Obviamente que tienes más chances de ser saludada en el próximo video de la divaza Y es que las necesito activas No me sirven pasivas Las necesito activas Obviamente que te vas a suscribir Obviamente que le vas a dar Me gusta Y obviamente que vas a comentar Besos La divaza se despide Suscríbete mamagloba